Se suponía que Ember Coppy se reuniría con sus padres en la marina. Cuando no apareció, volvieron y vieron a la criada inconsciente y no estaba. ¿Crees que es el hombre? Es nuestro hombre. Entra a la casa, duerme la criada, toma a Ember, sin señales de forcejeo, nada, como un fantasma. Como si tuviera llaves. Ronald Milkey le hacía un ritual, disfrazaba a la víctima, la mataba y le cosía una moneda. Todo esto le llevaba ocho horas, sin limitadoras y lo mismo. Nos queda poco tiempo. Saqué una lista de todos los empleados que da mantenimiento en el edificio. Busca un empleado que tuvo acceso a los departamentos de las víctimas. Son muchas personas. Sí, pero seguro ha estado muy ocupado. Debe de haber llamado para decir que estaba enfermo. Que Enigma te ayude, es bueno con los rompecabezas. Lo haré. Gracias. 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 Gracias.